CERRÉ LA PUERTA DE MI CASA UNA NOCHE DE VERANO Y NUNCA REGRESÉ DEJÉ MI BARRIO, MIS AMIGOS, AQUEL AMOR PROHIBIDO QUE NUNCA LO OLVIDÉ PARTÍ BUSCANDO MI DESTINO, LLEGUÉ A ESTADOS UNIDOS PARA PODER TRIUFAR Y CADA NOCHE, CADA DÍA MIS LÁGRIMAS CAÍAN QUERIENDO TE OLVIDAR Y VOLVERÉ Y VOLVERÉ Y VOLVERÉ A GUATEMALA CAMINARÉMOS DE LA MANO TÚ Y YO ENAMORADOS POR LAS CALLES DE PETÉ VOLVERÉ Y VOLVERÉ Y VOLVERÉ A GUATEMALA CAMINARÉMOS DE LA MANO TÚ Y YO ENAMORADOS POR LAS CALLES DE PETÉ VOLVERÉ Y VOLVERÉ Y VOLVERÉ Y VOLVERÉ Y HOY QUE HA PASADO TANTO TIEMPO AQUESA CHIQUILINA ES TODA UNA MUJER VOLVERÉ Y VOLVERÉ Y VOLVERÉ Y VOLVERÉ Y VOLVERÉ A GUATEMALA CAMINARÉMOS DE LA MANO TÚ Y YO ENAMORADOS POR LAS CALLES DE PETÉ VOLVERÉ Y VOLVERÉ Y VOLVERÉ Y VOLVERÉ A GUATEMALA CAMINARÉMOS DE LA MANO TÚ Y YO ENAMORADOS POR LAS CALLES DE PETÉ CAMINARÉMOS DE LA MANO TÚ Y YO ENAMORADOS POR LAS CALLES DE PETÉ CAMINARÉMOS DE PETÉ CAMINARÉMOS DE PETÉ